A gusto de la palabra el director general de Api y Manzanillo, contrabilante Alejandro Miranda Oseguera. Muy buenos días a todos, saludo con mucho gusto al licenciado secretario de turismo del estado de Colima, a la presidenta municipal, Gabriela Meladí de Escobos, a todos los integrantes del nuevo presidio, a todos los funcionarios públicos de los tesoros primeros de gobierno, empresarios de Manzanillo, medios de comunicación. Es para mí un honor estar presente en este evento de inauguración del parador fotográfico Manzanillo, esfuerzo coordinado en donde convergen la suma de voluntades de los tesoros de gobierno en beneficio de la sociedad manzanillense. Para la institución pública integral de Manzanillo es muy relevante no solo la actividad portuaria y logística, al ser este el puerto más importante del país, sino la relación puerto-ciudad, la cual es pieza clave en el éxito del puerto. Es por esta razón que Api Manzanillo invierte en proyectos que no solo serán nuevos atractivos para los turistas que llegan a Manzanillo a través de los cruceros, sino para todos los turistas nacionales y extranjeros que visiten el centro histórico de este bello puerto, así como para todos los habitantes de esta ciudad. Estamos seguros que el parador fotográfico, el primero en esta ciudad, contribuirá a atraer más turistas a la zona del centro histórico, lo cual beneficiará a todos los comercios, generando una mayor derrama económica en beneficio de las familias manzanillenses. Es importante mencionar que esta misión portuaria integral trabaja actualmente en diferentes proyectos relacionados al turismo, como el rebosamiento del muelle de cruceros, en donde se están adecuando las áreas para recibir los turistas en esta nueva temporada que inicia el próximo 30 de septiembre, con el arribo del Gran Princess, con más de 2.000 pasajeros y más de 1.000 tripulantes, quienes tendrán la posibilidad de conocer los grandes atractivos que ofrece el Estado de Colima. Cabe mencionar que durante la estadía de los diversos puertos, los cruceros cierran sus tiendas y atracciones a bordo, lo que incrementará el interés por desembarcar de los turistas y nos brinda la oportunidad de que se genere una derrama económica más elevada. A los empresarios del sector turístico los invitamos a capitalizar esta gran oportunidad ofreciendo servicios de calidad y atención personalizada que haga que los visitantes regresen pronto y recomienden el destino, ya que esta recomendación es lo que en futuro nos abrirá las puertas para recibir una mayor cantidad de cruceros y turistas. La presencia de todos ustedes y por supuesto de los alumnos que nos acompañan de manera muy especial y al presidium que nos acompaña. Esta nueva dinámica, estamos muy contentos porque esta nueva dinámica en la Secretaría de Turismo y esta nueva cara en la Administración Portuaria Integral ha estado permitiendo llevar a cabo proyectos turísticos importantes. Y hoy es el resultado del trabajo de diferentes dependencias que te da la inauguración de este parador fotográfico Manzanillo, que para algunos puede ser muy básico pero que no teníamos. Y hoy tenemos gracias a esta intervención de la Administración Portuaria Integral, felicidades, gracias director, por esa sinergia, por esa energía positiva que está trayendo en esta nueva Administración Portuaria y por supuesto manifestar el compromiso de la Administración Municipal de seguir trabajando con todas las instituciones de gobierno. Tenemos en puerta grandes proyectos turísticos, algunos ya están en Cabildo y agradezco aquí la presencia del síndico municipal, Abel Jiménez, porque nuestro compromiso es ir generando los espacios, las condiciones, las facilidades que sean necesarias para que este sector turístico sea mayormente reconocido, no solo en México sino en el mundo. De repente nos acordamos que tenemos un puerto de gran envergadura porque somos la entrada de Asia, pero también tenemos un sector turístico que a veces ha sido olvidado y que hoy celebro que sea un eje prioritario en este gobierno y reafirmamos el compromiso de trabajar de la mano con el gobierno del Estado y el señor gobernador José Ignacio Peralta Sánchez para hacer de este manzanillo no solamente un puerto de contenedores sino un puerto turístico importante en México. Muy buenos días y que tengan un excelente día. Gracias. Muy buenos días tengan todos. En representación del licenciado José Ignacio Peralta, les mando un saludo muy especial el día de hoy porque considera que este tipo de eventos, como dijo la presidenta, aunque sean pequeños, son muy importantes. Quiero saludar primeramente al capitán de Fragata, Víctor Gutiérrez Zamora, representante del almirante José Rafael Ojeda, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, a la licenciada Gabriela Benavides Cobos, presidenta municipal del Ayuntamiento de Manzanillo, al contralmirante Alejandro Miranda Oseguera, director general de la Administración Portuaria Integral, al vicealmirante Rodrigo Vargas Reyes, en representación del almirante Jorge Alberto Burguete Kaller, comandante de la Sexta Región Naval de la Secretaría de la Marina, al licenciado Carlos Arellano Páez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, al contralmirante Marcelino Tapia Minjares, capitán de Puerto Manzanillo, al contador Julio César Castañeda Carrión, presidente de la Asociación Mexicana de Viajes, muchas gracias por acompañarnos hoy. Víctor, muchas gracias por acompañarnos también. A todos los miembros de la industria turística, a nuestros amigos de la prensa, que aprovecho para felicitar que ayer fue el Día Internacional del Periodista. Esta, que parece una acción relativamente pequeña, y como bien señaló la presidenta, no teníamos y muchos destinos la tienen, con la entrada de las redes sociales y la importancia que han tomado las redes sociales, sobre todo para el sector turístico, que es el sector que más compra y vende y más se recomienda a través del Internet y de la interacción que hacen los usuarios en las redes sociales, pues es un elemento importante. Parte de la estrategia que tenemos para hacer un desarrollo integral del turismo en nuestro Estado es, evidentemente, hacer proyectos de largo plazo. Damos la bienvenida al diputado Quique Rojas, muchas gracias por acompañarnos, diputado. Es muy importante tener proyectos de largo plazo y estamos trabajando en proyectos de inversión muy importantes. Sin embargo, también es clave no dejar de lado y tener siempre en mente que las acciones de corto plazo, las acciones inmediatas, las acciones que nos permitan para la temporada que ya viene, tener resultados también son muy importantes. Agradecemos mucho la participación en este evento y la colaboración estrecha que hemos tenido, por ejemplo, con los comerciantes y restauranteros de Las Brisas, con quienes hemos tenido una integración importante a través del programa de Noches de Puerto, que nos han dado buenos resultados. Igualmente, este primer y pequeño esfuerzo que estamos haciendo en la zona centro debe de tener un impacto para los comerciantes de aquí del centro histórico, que se vaya reflejando a través del tiempo con las otras cosas que vamos a ir anunciando poco a poco en una mejor calidad y una recuperación de este espacio tan icónico e importante que es el centro histórico de Manzanillo. Gracias.